La Tecnoacademia del Sena Regional Tolima fue inaugurada en febrero de 2016 con más de 925 metros cuadrados, laboratorios y equipos de última tecnología le proporcionan oportunidades inigualables a los niños y jóvenes ibaguereños. Tengo 15 años y lo que más me gusta de la Tecnoacademia es que aquí tenemos acceso a diferentes equipos como para ver microorganismos, son cosas que no lo tenemos cotidianamente. Lo que más me gusta de la Tecnoacademia es poder crear, tener la satisfacción de hacer que un robot se mueva porque yo lo hice. Además en el colegio no tenemos esta tecnología y es maravilloso poder manipularla. La inversión física y equipamiento de la Tecnoacademia alcanzó los 4.600 millones de pesos. Hoy la Tecnoacademia acerca a los niños y jóvenes ibaguereños a sus sueños en áreas como robótica, mecánica, electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, nanotecnología, biotecnología y ciencias básicas. Me gusta venir a la Tecnoacademia porque rompo mi rutina, no todos los días armo un robot. Más de 22 instituciones educativas de Ibagué se han beneficiado generando valores agregados a la educación de los niños y jóvenes ibaguereños. Estar trabajando con tecnología de punta, con los recursos que nos ofrece el SENA y las posibilidades frente a programas, animaciones. Esta es la novena Tecnoacademia que se ha entregado en Colombia y aporta fortalecer la investigación en el país. En Ibagué ha logrado formar más de 1.300 niños que a temprana edad están siendo estimulados para conocer todo lo relacionado a esta área. Son 22 colegios que se están favoreciendo de esta Tecnoacademia aquí en Ibagué. La Tecnoacademia ya cuenta con un semillero de investigación con la participación de 54 estudiantes vinculados. Para los padres de familia esto se convierte en una gran oportunidad. Para mí como madre es muy satisfactorio que el SENA le dé a mis hijos estas oportunidades y a los otros niños gratuitamente. Solo en el semestre B de 2017 la Tecnoacademia espera graduar 630 estudiantes para recibir en el 2018 nuevos niños y jóvenes tolimenses interesados en fortalecer sus saberes en las competencias básicas, el conocimiento tecnológico aplicado, la innovación y el emprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!